Para caídas, salimos en tres. Las reglas son simples. Salimos en tres. Alerta, enciende aire. ¡Ay, no eres un plato! ¡U, le pongo 20! ¡U, ya! ¡E, puta, le pongo 20! ¡U, A, B, de respuesta, enemigo lanzado! ¡Evento en la salinera! ¡Está cojando, ese vídeo! ¡U, puchan! ¡Puchan, puchan, puchan! ¡Puchan al carro! ¡Puchan al carro! ¡Está impidioso! ¡Puchan los tres! ¡Puchan los tres ahora! ¡No me voy! ¡Para a puchan los tres! ¡Vamos a ver! Lo matamos a uno. Los matamos a atrás. A ver, lo matamos a atrás, los lo volvieron. ¡Goló! ¡Goló! ¡Vamos! Los enemigos están arriba ¡Uy, que puta! ¡Uy, que puta! ¡Golás, madre! ¡Vente aquí conmigo, Rekarba! ¡A la izquierda! No puedo entrar porque sabes que tengo... ¡E até! ¡Ba, baja! ¡Meökel! Ya vivo muy curiosas, aquí están ahí ¡PESM perceived something, ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, Ricardo! ¡Mueres, Ricardo! Tomárete, 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 Tomárete ¡Tú eres Llega! Bueno Ricardo déjame decirte que van por ti te van a violar te van a jaculear así que a floja, ¡Mire, mire, mire! ¡Muy, uy, uy, voy a arrotarlo ahí! Mosquito hostil en línea y no, aquí se hizo un carajo ¿qué? El gas está avanzando. Están disparando, están contra conmigo. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Ya, ya, ya acá. Una bala a uno, vale. Viene entrando, viene entrando. Viene pujando, viene pujando. Un train, marica. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Dá un uno! ¡Dá un uno! ¡Dá un uno! ¡Dá un uno! Lo están reviviendo, marica. Lo están reviviendo, marica. ¡Morra! ¿Sabes el sacrificio que tuve que ha sido para matar a Skareberg? Guardiános, til activado. Tira el loco, mira el loco. Mira el loco, como coge las armas. ¡Lo cagao! ¡Lo cagao! ¡Lo cagao! Tu compañero se la investiga. Bien hecho. ¡Exacto! ¡Vamos más! ¡Venieron! ¡Eso llamada! ¡ brillamos al resto! ¡Vey! ¡Vegamos al resto! ¡Vrga! ¡Vrga! ¡Vrrga! ¡Vengan armamento aliada en camino! ¡Oba! La caja cayó donde están ellos ahí, pues... Me voy. ¡Ay, güem, me voy a matar! De aquí también hay gente Tirad al agua, marica Mierde te cayó Un par de unos refuerzos en camino Oye, oye No hay gente, no hay gente No hay gente Sí, hay gente Pero dale, dale, cae Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Objetivos de la recompensa identificados Ey, vamos a dejar a Crilly a morir así frente a ahí Voy pa' allá, voy pa' allá Para descifrar la señal Abramos alijos de suministros Compremos, compremos, compremos Ey, gente aquí abajito Míralos aquí abajito Míralos aquí abajito Y aquí también Estación de suministros en camino PORTA Que tú me vas a caer Míralos aquí abajito No me digas Míralos aquí abajito No, ya Están del otro lado No, no me preguntan No, no me preguntan No, no me preguntan No, no, no me preguntan No, no me preguntan Me estoy diciendo Que hay gente ahí ahí No me hacen caso Oaaaah Me escuchan ustedes Ufff, caramba buena esa Caramba buena esa Ahí se mueve Necesito munición de calibre medio Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tienes otra oportunidad No la desperdicies No lo mate No lo mate Ay, no hay gente aquí, eh Atención, hay un pelotón enemigo a la caza ahora Ah Casa acercándose Tu compañero se arra-despliega Bien hecho Eh, no, ya no estoy por ahí Que hay un Hay un Que hay una mina impactante Vamos a pelear o que? Esperemos a ver si quieres, no sé. Tu pelotón llegó a la zona. No hay gente que cubre. Vamos a cajar yo. Va a disparar. Va a cajar uno, cayó uno, cayó uno. Cayó uno, cayó uno, cayó uno, cayó. Down. Mientras atrás, mientras atrás. Sigamos así, prepárate. Te vas a redespegar. Me están buscando a nosotros aquí. Mira, mira. No, 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 me revive que se matan. ¿De dónde vino? Venía, venía, venía. No vio, no vio, no vio. No vio, no vio. Que daño. Ahora estoy reviviendo, que no tengo. Subió uno, subió uno, subió uno. Marca, los marcas, ¿dónde están? Te tiró, se tiró, se tiró por la ventana. No, no, no. Ahí, 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 ahí. Estación de... Oh guapo, este arma que tiene este arma reviente demasiado. Revive, revive, revive. No, no, no. Para abajo, con las patas te vas a coger. No, 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 no. Vuelan a la vez. Más miedo. ¡Vamos a disparar! ¡Maldición! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Gána, ya, ya! ¡Gána! ¡Gána, ya, ya! ¡Si las gara encima, te redujeron los costos de la estación de suministra! ¡Con trato fallido! ¡Retiradas! ¡Está muy bien, pues, ya se puede! ¡Sigamos trabajando así! ¡Zámenes,chluss! Yo no sé si es que tengo un directo o dos de un entendimiento Pero yo encontro a otro enemigo en el mundo que le llaman, llaman Vamos a encontrar Vean a la rica está así ¡Oye no! ¡Apa! ¡Avía suena suena! ¡Aquí está! ¡Avío! ¡Vuela baja! El resto de los colores ¡Ven sigue! ¡Ven sigue! ¡Ven sigue! ¡Ultimo tel! ¡Ultimo tel! ¡Ultimo tel! ¡Ultimo tel! ¡Ultimo tel! ¡Los enemigos están cruzando la zona! ¡Len en el hielo! ¡Oye ahí! ¡Chame! ¡Chame! ¡Chaxa! ¡Ah! ¡Pensé que era arro! ¡Avantemos hasta la zona segura! ¡Len! ¡Len! ¡No joder! ¡No joder! ¡Hay gente hay quien correr! ¡Ay que puta! ¡Miraba aquí marido! ¡Pero muéranse! ¡Pero muéranse! ¡Pero muéranse! ¡Eres la última esperanza! Tu pelotón depende de ti. Estación de suministros enemiga en camino. ¡No! ¡Tú solo! ¡Corre! ¡Eh! ¡Apate! 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 ¡Está activo el recorjimiento! ¡Aquí se ha salvado! ¡Ah! ¡Que parque! ¡Due esta! ¡Ah! ¡Que parque! ¡Due esta! ¡Las zonas! ¡Las zonas! ¡Las zonas! ¡Las suministros están llenas! ¡Sugiero equiparte ahora! ¡No! ¡Me disparas! me pudo uno, el de tiró ataque aéreo me tiró tiraron ataque aéreo da un F que mató a Lobo va a puchando, va a puchando, va a puchando, va a puchando, va a puchando nos fue a Sema y se cubre 10 kills ahí, no se ni como no se ni como ni 10 kills ahí que arma es esa, MTC la puchamos un cabajo que tenga un dél broadcasting tres � Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hora de ponerse serios. Nos desplegamos a la zona de guerra. Los quiero listos en tres minutos. Pasen las coordenadas. Preparados. Luz verde. Es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento y paracaídas. Salimos a tres. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Nos vemos de otro lado. Resurgimiento. Va a caer con el poco de gente aquí en piero. Luz que hay arriba, pero en la parte de abajo se tomen armas. ¿Tiene gente? No coño a nadie. Arriba, 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 arriba. Me revientan. Tiene gente, tiene gente. No sé dónde, no sé dónde. Me revienta el perro, desgraciado, ese señor. Apocho de mortero, encamino. Tiro, Drone Bomba. Retirido. Ataque de mortero, encamino. Drone Bomba, desplegado. Baja uno. Baja uno. Da uno. Da otro. Por otro. Le he matado uno. Están viendo. De derecha. De izquierda, perdón. Da un dos. ¡Una puta en mi pato! ¿Dónde está el ond? 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 ¡¿Dónde está el ond? ¡Dónde está el ond! No, 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 soy un chingo. Ay, me saco. Joda, que verga. Voy a montar. Ya, amor. Hola, raro. Dijo, hijo mío. Tengo sueño. Mira cómo era. Hola. Hola. Me saco de juego, no sé. Uy, me dispara. Me había sacado de juego, no sé. Usted está jugando todavía. Eliminado. Están dentro. Sí. No, se mueve. Ahora estamos jugando una figura. Hay que ir por acá. Y ya. No entiendo. No vaa. Leche. Nunca me olvido. Ya, salime corriendo. por si le muevas a las patas igual tenemos que pelear me saco, me saco, me saco, me saco me saco, me saco, me saco sacalo, vete, vete, que estoy en arma yo estoy en arma, yo estoy en arma no, yo me di cuenta hace rato ¡turao! arme ese perro están conectados estacion de suministros enemiga desplegada el escudo 1 me desintegraron me sacarlo no, 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 tengo escudo Mi arma. Mi bala tengo. Ven para atrás, para atrás, ven para atrás. No tienes nada. Tu compañero se arra despliega. Bien hecho. Transmisión infiltrada detectada. Señal codificada confirmada. Reunamos la mayor cantidad de dinero para desbloquear la señal de emisión. Joda, que hijo de puta. Ya llegaron al lorao, marigana. Si, hijo de puta. Va, van uno. Si, hijo de puta. Este manchito lo que te suena. ¿Cuál se ocurre ahí? Tampoco, tú leces soy yo. Ah, me he entregado a un marija. El enemigo se llevó a quedar dos segundos, marija. Déjame llamarlo para ver qué es lo que pasa. Estamos fuera de los mejores pelotones. Hay que ponerlo malo. Hay que ponerlo malo. Por uno al Forge de Canadá. Habían ganado la... Ahora se ha partido, ¿tú? Aún no se reconocemos... Aún no se reconoce sin desplegación... No, no se reconoce sin desplegación. Encontré blindaje corporal aquí. Disponcito de munición aquí. Tenemos 10 pelotones activos en el campo Cuidado, el área es peligrosa ¿Con Ricardo? ¿Con Ricardo? Ahí suena, ya suena, ya suena ¿Contigo? Ay, huevuta Aló, aló, aló Hay problemas cuando no pagan la luz, marica Pero es que crimen, dame el mando a mí, crimen, crimen, dame el mando ¡Crimen! ¡Crimen! Ah, está muy ligueado el juego, man Que están teniendo problemas, goles Por eso, dile a crimen que me paso el juego, el mando ¡Crimen! ¿Tú estás escuchando? No escucha a crimen, man Yo tampoco Ahorita hablo ¡Crimen! ¡Ahí salgo que ya no fue! ¡Chau, mañana nos vemos! Nos dirigimos a la zona de guerra, ¡prepárense para pelear! Soldado enemigo acercándose ¡Vamos a ganar esta partida! Soldado enemigo entrando en el área ¡Oye Lobo! ¡Habla! Acá estaban diciendo que si es que no estás pagando el internet que se te fue ¡No me sacó el juego! Salió que te desconectó el internet, salió un mensaje ¿A quién? ¿A quién? Es que no estás pagando Te estabas pidiendo el líder, te estabas pidiendo el líder, porque se me lavea con... ¿A la otra te pasó el líder? Espera, ¿qué es que se lo puso el último de Ricardo? ¡Fue a Lu! ¡No fue a Lu! ¡Ah, no papi! ¡Tú tienes que dejarme de él! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja. ¡Chomita, chomita, chomita! Es que, es que... ¡Ya voy a meter a Lu! ¡Agui, chomita! ¡Mamu, chomita! Es que desde el día que la entrenaron al ap... ¡Agui, chomita! ¡Saliremos a la zona de guerra! ¡Chomita, chomita! ¡Mamu, chomita! ¡Ja, ja! ¡ los mamos! Agua tártico, agua a mi señal Oito Resurgimiento Sobrevive y no podemos redespegarse ¿Dónde va a marcar el ártico? Aquí, aquí tío, 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 tío Vamos a caos todos en la casa, todos, todos, todos Bájense, bájense, bájense Si, si, todos en la casa, todos, así sea que no tengan armas Todos en la casa Seguro para el revuelto Yo te digo atacar enseguida si quieres Si quieres atacar, atacamos Esta vez conmigo Espera que me pongan un escudo Porque no tengo escudo A ver si ya tengo escudo Tengo Drom Bomba también si quieren No, tira el Drom Bomba y lo hago uno primero Métete ahí en el carro otra vez Teniente, ahí Drom Bomba desplegado Drom Bomba desplegado Aquí no se ve nadie Tengo atacado ahí, viste No se ve nadie, por aquí No hay nadie Nada Ahí es en Faro Cuatro en Faro Uno, dos, tres, cinco en Faro Dale para Faro, dale para Faro Ahí hay un minuto en Faro ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Mate, mate, mate! ¡Donde punte! ¡Donde punte! ¡Donde punte! ¡Donde punte! ¡Donde punte! ¡Yo lo tiré, yo lo tiré! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré! ¡Bien barro! ¡Dá uno! ¡Dá uno! ¡Mata, no mata, no mata! ¡Dá uno! Ataque aéreo aliado a la... Van subiendo este pari Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron Va subiendo otro, va subiendo otro Se fue, se fue Se dejó, se dejó, se dejó Ataque de mortero aliado en camino Da uno en paro, da uno en paro, da uno, da uno en paro Tengo otro en paro, mi escudo Se bajó Se mató, se mató, se mató, se mató, se mató Se mató, se mató, se mató, se mató Se mató El que mató, el que mató este Krill El gas está avanzando Tenemos pa' comprar, tenemos pa' comprar Tenemos pa' comprar Llevar plata en la tienda Plata, 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 plata pa' comprar Me pago, me pago, me pago, me pago Me pago, me pago, me pago, me pago Encontré unas platas tineguitas Alguien falta Ehh Ehh A ver si me coño Un paso a roblo por el otro lado UAB de respuesta enemigo lanzado Falta, falta plata aquí ¿Cuánto vale? El King El King El King Y el El King El King El King El King El King Enrique El King El King tira el el helicóptero es un sniper una de la venganza están redesplegandote ah mira atrás el paro, el paro, el paro cayeron cámate, cámate, tenemos gente acá entiendo no, también tiene gente hay un 2 están corretiendo los paros están corretiendo los paros paratelos una transición codificada habrá más orden para deslibrar la señal habrá un salito de suministros pero quieren que yo les voy a ser yo les voy a ser que no me hago 15 en esta partida me llevo a la madre ganate tu oportunidad un tiro puta, pero es que no tengo amigos, marita no, no, no no, no no, no no, no no otro atrás toque, toque, toque viene cayendo otro no 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 caigan rápido en el dorado, caigan rápido en el dorado caigan rápido en el dorado, caigan rápido en el dorado verde, humo, humo, humo la agua enseguida preocupate, te vas a redesplegar tu compañero volvió a la batalla tu compañero volvió a la batalla tu compañero volvió a la batalla tu buen trabajo, te estás perdiendo terreno, adelante adelante en el dorado hay uno estoy por aquí carcel en eso carcel en eso carcel en eso carcel en eso huah hum todo el pelotón está en la zona segura tienes unos refuerzos en camino carcel en eso carcel en eso carcel en eso carcel ahí llevo uno por lo menos tu compañero se ha redespliega bien hecho ahí creo que se lo pueden marcar una bala que este man ¡Vamos! Puta, muy negatiana, un caso... Ahora es ahí, ahora es ahí, ahora es ahí ¡Ah, puta madre! Vengan a verde, vengan a verde Es que lo escucho con el tapu ya ¡Joder, me está levantando a plomo y ahí sí que estoy muteado! ¡Joder, tiro yo! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministro! ¡No lo veo! ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde vivieron ustedes? ¿Nos pueden quejarse? ¡No hay cajas ahí, vale! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Ah! ¡Estación de suministros enemiga desplegada! ¡Resurgimiento está por terminar! ¡Alerta! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡A la zona, a la zona! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy! ¡Muy de las balas! ¡Uy! ¡Muy de las balas! ¡Muy de las balas! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¡Qué tirito vale! ¡Los emperadores de este pelotón fueron marcados! ¡Tras ellos! ¡Los quemando nuevos han salido en tus cartos! ¡Pero con esa había más gente, éste! ...que bajás a una... ...abajo pero no se creer a derroirmigo Eran dos- eran dos mínimos de abajo ¡Uy! ¡Los jugadores! ¡¡De arriba ahora! ¡De arriba ahora! ¡De arriba ahora! ¡Arriba! ¡Flando otra vez! ¡No suban! ¡No suban! ¡Aún quedan 25 activos en la zona! Aquí hay Sniper, aquí hay arma, mira. Arma arrestada. No, ve, pero me maté en el intervalo. Una bala, quedó una ahí, hay un equipo completo. Para arriba, para arriba, para arriba. Llega otro equipo, otro equipo, otro equipo. No, 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 no. Eso termina aquí. ¿Y se marcha de aquí? No. Llega loco. ¿Llega otro? ¿Está bien, ma? Ahí, de marica, ¿quién es plata para reír? No. Cinco pelotones siguen activos en la zona. Ahí viene el hub. Tenga de link. Abajo, abajo, abajo. Detrás otra debe revierta de abajo. Lo mejor es ir a la zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. Si van a pasar pasen ya, están viendo de derecha, de izquierda, de derecha. Una bala, una bala, hay que bajar ya, hay que bajar ya. Es el lograo. Voy a caer. Aquí, 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 aquí. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Aquí, 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 aquí. ¿Estás tuneado? Ven de derecha, ven de derecha, ven de derecha. ¡Altre mío! Sí, ahí es. ¡No! No! No! ¡No! 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 De todos los putos, tira por qué pelo tanto tío aquí. ¡No! 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 Lo dejo, lo dejo.